Nosotros estamos ahí en la disyuntiva de qué hacer, ¿no? Sabemos que el cine está complicado, los espectáculos están complicados, vamos a ver. No hemos descartado nada de eso, porque es muy probable que el cine con protocolos en la época importante ya esté, esperemos. Tenemos, la pileta es algo al aire libre, también es muy probable que con protocolos también se pueda hacer. Y con los espectáculos no lo hemos descartado, no sabemos bien cómo, estamos hablando con algunos. ¿Tampoco el lanzamiento sería en noviembre, como habitualmente se hace, entonces? No, no, es probable que sí, es probable que sí. Pero vienen que, dar las características todavía no.